Bueno, dicen que a uno no se le ocurre un día decir, déjame ir a inventar un negocio, déjame entrar en esta área, generalmente en todas las cosas, las profesiones, los hechos, hay un caminar, hay un recorrido. Entonces, queremos saber, estas personas que están reclamando y que dice usted que ha sido, toda la coalición está diciendo que es irregular por el tema de los títulos de propiedad, de cómo pudieron comprar, de a quién le compraron, del documento que fue avalado, que es una tarea del Poder Judicial. ¿Hay mención en algún otro proceso? ¿Es una novedad? ¿Son nombres nuevos para ustedes? ¿Lo escuchan por primera vez? Bueno, el Dante Castillo ya estuvo en el caso del Parque de Cotubana, también reclamando propiedad. ¿De qué se trata ese caso? Es aquel, el Parque del Este, recuerden que estaba reclamando igual una demanda en justiprecio, aquella vez reclamaba 9 mil millones de pesos por propiedades que él no tenía, porque en realidad los documentos que presentó se evidenció que habían sido obtenidos de manera irregular. ¿Y entonces, en ese momento, le dejaron en el que estuvo Anamá y también en el Parque de Lucera de Oruco? No, 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 él estaba reclamando aquel y aquel, tuvieron primero una ganancia de caos en la primera instancia, y después la Suprema Corte lo tumbó, y lo tumbó sobre el argumento de que los documentos de soporte habían sido obtenidos de manera irregular. ¿Y esos documentos de entonces, de Cotubana, son similares a los documentos de ahora? Es el mismo mecanismo, incluso es el mismo mecanismo de Bucanye, y el mismo mecanismo que se ha intentado utilizar en otros sitios. Se trata de un mecanismo reiterado que se ha usado también en áreas no protegidas, y que de hecho es parte de lo que se ha... ¿Qué se dice? Si es un terreno público, está en área protegida o no, es público porque se declaró de utilidad pública, alguien reclama a posteriori una titularidad que no tiene, logra que alguien le emita una certificación y sobre esa base reclama. O sea, cuando yo tengo una... Por ejemplo, ahora mismo, para sacar cualquier documento, yo necesito mil documentos, o sea, si yo voy a sacar algo, tengo que buscar... A mí me mandaron hacer una rectificación porque el segundo apellido de mi madre no estaba en un documento. Entonces, dice, sí, es tu mamá. Estamos mirando que sí que es tu madre, pero en este documento específicamente, el apellido de tu madre no aparece, entonces hay que ir y hacer todo ese proceso. Y mucha gente todos los días hace esos procesos, el Estado te requiere. Para determinar que alguien es dueño del 70% de la Sierra de la Uruco, se supone que tiene algo más que un documento, dónde están los títulos originales, dónde están, cómo se determinan los terrenos, de dónde a dónde, eso no existe. Para emitir un título dentro de un área protegida, que no se puede, pero cualquier cosa con área protegida, la primera instancia es la consultoría jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, que de acuerdo a la información que tenemos no tiene absolutamente nada de este tipo que ver. Por lo tanto, lo que han emitido registradores de la provincia de Independencia aparentemente carece de toda legalidad y de toda validez, pero eso tendrá que evidenciar la justicia. El sustento para este reclamo que ha sido aceptado por un tribunal está sustentado en un documento emitido por un registrador de títulos allá en la provincia de Independencia. Sí, mira, en la declaración que nosotros hicimos, está muy claramente descrito esto en un párrafo, explicando cada uno de los pasos que se necesitaban y los que no se dieron. Lo que reclamó incluso en el tribunal y que no le cumplieron porque el tribunal ordenó un levantamiento que no se hizo y lo que tomaron fue la descripción que dio el reclamante. Increíble. Miren, hay un documento que nos compartía nuestro director en pantalla que es la intervención de ustedes. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál organismo está interviniendo? Esta es la intervención en tercería. Lo hacen dos organizaciones de la coalición. Vamos a ir caminando sobre... Lo hace el grupo Acción Verde y el grupo Jaragua y se apoyan en el derecho que da la Constitución y en la obligatoriedad que da la ley 6400 de que cualquier ciudadano que tenga constancia de cualquier afectación a los recursos naturales. Y en este caso esto se sustenta primero en demostrar por qué era inadmisible para el tribunal y luego todos los elementos de ilegalidad que sustentan cada una de las acciones que se han dado. la emisión de la constancia... ¿Cómo que se llama? De la constancia que dan los registradores... Notada, notada. La constancia notada, ¿qué se llama? La constancia notada de los registradores de títulos. El hecho de no poder tener un título, porque aquí no hay título de propiedad, de no haber mesura catatral, de no tener una ubicación. Yo tengo 700 kilómetros, que son míos. ¿Y dónde están? ¿Cuáles son los límites? No pónenlo en un mapa, eso no está en ningún sitio. Consecuentemente, esos 700 kilómetros que están en el parque Sierra de Bauruco pudieran perfectamente caer en Alabama, o caer en la Siberia, o caer en el mar, porque no están ubicados. Un tribunal no podía operar así. Y esto, además, lo que pretende, con esta inclusión en tercería, es tener una voz activa en el juicio. Un juicio al que nosotros estamos invitando a los medios que vayan y lo presencien, que ven a ver cuáles son los argumentos que se dan allí, y a la ciudadanía que nos acompañe. Vamos a escuchar cómo alguien está reclamando una parte importante del país. No nos olvidemos que nosotros somos 47.000, 48.000 kilómetros cuadrados. Si usted coge 700 kilómetros cuadrados, es 1.6% del territorio nacional. Este señor dice que es de él. ¿Qué porcentaje? 1.7. Oígame una cosa. Generalmente aparece gente que dice que es dueña del país, o de un pedazo. Yo recuerdo, esas son el tipo de historias que a nosotros nos daban risa. O sea, yo estaba en el área judicial y siempre se destacaba aquellas denuncias tremendistas. Por ejemplo, yo recibí un día una señora que llegó a la redacción diciendo que el doctor Leonel Fernández, que era presidente, la estaba persiguiendo. Y usted se sienta, la escucha, y usted ve que la señora tiene un problema serio. Usted se da cuenta. Entonces usted no sabe decir, presidente de la República, porque usted se da cuenta que lo que pasa es que la señora tenía un cable cruzado y usted le dice, bueno, doña, le pasé la mano, y vaya a la justicia. Y ya, pues usted no va a salir a decir eso. O también gente que va y te dice, mira, yo vengo aquí a quejarme porque la vecina me mira y se ríe de mí. Eso yo he visto eso. Esos tipos de denuncias de que un señor que tenía una esposa y dice, no, eso es de mi hijo, aunque el informe de ADN está diciendo que sí, pero yo creo que me hicieron un truco. Le digo, ay, usted tiene herencia o algo para que le hagan el truco. Y así mismo aparecía gente reclamando. Recuerdo a alguien que fue a reclamar porque decían que ellos eran de la legión y tenían el ascendente del rey de España y que el rey de España era como su bisabuelo y que la República Dominicana tenía que reclamarle para que reconociera a esos parientes de reinados de España a que es la República Dominicana. Luego recibimos, yo estaba en el Caribe alguien que fue a decir que era dueño porque su bisabuelo o tatarabuelo eran dueños de todos los terrenos donde está el ensanche Baristo Morales. Entonces, te dicen que las tierras desde acá hasta acá eran de mi familia y siempre vamos a encontrar a alguien que dice tú ves dónde está la Jiménez Moya de ese tramo, tú lo coges de aquí a aquí, ese es mío. Pero eso no debe de ser cosa neidótica, o sea, siempre vamos a encontrar. Es posible que haya gente que haya sido propietaria de antiguo del Palacio Nacional. Vimos a alguien que lo reclamó. Pero vamos a encontrar ese tipo de historias y a nadie se le ocurre que si no existe una titularidad, que si no existe una documentación clara, que darle curso a eso. Edith, a nosotros no nos gustaría estar frente a un loco, lo que pasa es que a este loco le registraron papeles, a este loco le admitió la justicia y le emitió sentencia. Sí, pero nosotros no nos gustaría estar equivocados, ojalá después salga todo el mundo burlándose. Mira, cuando nosotros vimos los números iniciales, creíamos que nos estaban relajando, cuando nos hablaron del 70% del parque Sierra de Bauruco, 700 kilómetros, más de ahí, dimos, no, pero tiene que ser un relajo. Y cuando vimos los montos involucrados, y el hecho de que ellos se están quejando de que le están pagando poco, nosotros vimos estos detalles, detalles que incluso este no los comentamos, nosotros no nos referimos en la rueda de prensa porque es más anecdótico que otra cosa, dijimos, no, no, nosotros salimos de esto y la sociedad se va a reír de nosotros. Es verdad, por lo tanto. Sí, claro, lo pensamos, hasta que no documentamos bien y verificamos que era así, no nos atrevimos a decirlo. Entonces, bueno, vamos a la ruta de este momento. Hubo un tribunal, hubo, primero hubo un, ¿cómo se llama? El que dio la certificación, un agrimen, un registrador. Sí, ese es el registrador de títulos. ¿Ese funcionario de quién depende? No, del Tribunal Superior de Tierra. Nosotros hemos pedido que se verifique, además, porque no es el único, ocurre, porque los registradores de títulos violan el bloqueo obligatorio que establece la ley. de las áreas de utilidad pública, incluyendo las áreas protegidas. Entonces, registrador de títulos que comienza vulnerando una ley que le impide hacer eso porque esto es un área protegida. Perfecto. Después, eso va a un tribunal. Eso va a un tribunal. Que es allá en la misma, en la provincia. Sí, que solo debió haberlo aceptado, solo debió haber aceptado eso el tribunal en el caso de que los documentos tuvieran títulos de propiedad. Exacto, como no tenían títulos y vienen al Tribunal Superior Administrativo. Sí, sí. Que también le da razón. Y ya tienen sentencia de ese tribunal a su favor. Y ahora hay una demanda, una apelación. Exacto. ¿Ustedes apelaron y...? No, nosotros simplemente nos adherimos al caso. Se adhiera. Como está demandado el ministerio, se ha terminado del Estado Dominicano, nosotros no sentimos parte porque la ley de medio ambiente dice que cualquier ciudadano es una parte activa, legitimada, cuando se trata del interés público. Es mi interés, es el tuyo. Nosotros podemos adherir también. Nos hemos adherido como terceros interesados. No, y ustedes son en tercería porque yo he visto en algunos casos que se adhería gente, después se bebía un café y se desatería. Yo recuerdo que en el caso de Jotubanamá en el mismo tribunal superior el día que estaba prácticamente listo para... Se apareció una figura que fue Ángel Lócuar que a mí me sorprendió que pidió un turno para adherirse al caso, pam, pam, y nosotros nos quedamos todos sorprendidos porque creíamos que no tenía nada que ver. Después nos dimos cuenta cuando salió Calamar nos dimos cuenta que sí, que tenía mucho que ver. Pero en ese momento se adhería a los intereses del Estado. No, no, ¿qué intereses del Estado? Al interés de los reclamantes. Ah, bueno, pues... Sí, sí. Muchas gracias, la verdad, Carvajal. Nosotros... Yo debo decir que en el caso de Carvajal cuando habla la coalición, las organizaciones que están ahí tienen una historia y tienen una historia de coherencia entonces uno presta atención. Vamos a abrir nuestros oídos a lo que está pasando con la Sierra de Bauruco decir que es más de la mitad 70% es mucha tierra lo que implica que hay lugares donde la gente nunca vivió hombre alguno tierras virrenes No, que nunca han sido mensuradas eso es lo más importante ¿Qué? ¿Nunca han sido mensuradas? No, sino que son tierras comunales Pues yo puedo decir ahora que yo soy dueña de una sabana en el Seibo que es el mío En el Seibo casi está todo medido Eso lo medió la central romana La central romana Nosotros estamos cerrados Los vecinos me dieron una parte Eso se medió allí a Miren, en el Seibo no hay tierra para hacer un cementerio nuevo Es un pueblo que no crece Ese pueblo lo rodearon y todos los pequeños cañaverales iban a los campesinos y fueron vendiendo sus tierras Un desastre Por ahí Esa es otra historia Sí, sí, sí Y ese sistema de montaña que está en Seibo a Tomayor que la gente de Tomayor le llama la Sierra de Tomayor lo del Seibo la Sierra del Seibo Sí, señor Que es bella de nosotros Bueno, yo en esa en esa porque tiene una importancia bellísima y donde está el salto de la Jalda Pero el lindo amanecer es de los mejores amaneceres del país Pero tengo que irme Sí, eso dice todo el mundo Bello Gracias a Carvajal que me ha ratificado cual si fuera ratificando el Licei diciendo que se la hiciera más bella Gracias por estar esta mañana Le agradecemos mucho yo creo que la gente lo ha entendido y Carvajal mira con qué nos vamos Póngame una fotografía ahí Esa fotografía señor director es la imagen del expresidente de Guatemala El expresidente de Guatemala en el día de ayer Estados Unidos ha publicado pocas horas después que dejar el cargo ha dicho que este hombre es ineligible para entrar a su territorio le cancelan la visa le dicen abiertamente aquí no te queremos no te queremos ver por este territorio pero además le dicen tampoco queremos tus hijos hay una denuncia de que a uno de sus hijos lo devolvieron de un aeropuerto que pasa dice por grandes niveles de corrupción su corrupción es amplísima Estados Unidos no entra en detalles yo tengo el enlace el enlace al informe del departamento de estado me lo compartí anoche una abogada informada en este terreno que además me recordaba un dato importante vamos a ponerle ese enlace del periódico Listín Diario sobre el expresidente de Guatemala ahora ya fuera de la presidencia en ese momento todavía era presidente porque aquí en uno de los casos del caso pulpo él salió bailando pegado en ese expediente en ese momento dice presidente de Guatemala se reunió con Alexis Medina según la PESCA el informe que daba el señor Alexis Medina acusado de corrupción también era que él tenía muchos amigos presidentes dice yo tengo amigos presidente que querían que me quedara en su país y se refería a este presidente y a lo demás pero en este caso fue citado y ahí por ejemplo usted defendió libre dice el presidente de Guatemala en su encuentro a final del 2019 Alejandro Jean Mattel era el presidente electo de ese país se reunió con Alexis Medina principal imputado de corrupción del caso Antipulpo en el cual se distrayeron miles de millones de pesos en perjuicio del estado dominicano dice la acusación del PESCA conforme a esta acusación cuando se produjo el encuentro el mandatario guatemalteco era presidente electo dice este informe tuvo algún peso quizás para los Estados Unidos saben otra cosa documentaron también lo ocurrido con relación a dominicana no lo sabemos pero la verdad es que Estados Unidos le ha cancelado su visado lo ha documentado y ha dicho que por grandes niveles de corrupción gracias señores mañana es otro día aquí estamos a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana gracias